Continuando con la serie es el turno del segundo episodio de esta segunda temporada y que si bien no aporta mucho a la trama, no deja de ser entretenido y llenarnos de muchos guiños, así que no te mueves de tu butaca que esto es Cinema Geeks. Antes de comenzar, debo informar que este video tiene spoiler, por si no viste el segundo episodio. La trama en sí es muy sencilla, pues el tiempo de ejecución es un honor con respecto al episodio anterior, cerrando esa misma trama, debido a que Mando no encontró al mandaloriano, retorna a la ciudad de Mos Eisley. No sin antes encontrarse con unos no tan expertos cazar recompensas, que si bien logran arrinconar a Mando, al mismo estilo que los Ewoks, no tenían un plan de respaldo después de ello, pues sí tenían conocimiento de Mando, ya que mencionaron al niño. Solo se les ocurrió dispararle a la tan famosa armadura de Beskar, ese tipejo se le ocurre chantajearlo a cambio de su jetpack, y peor aún, tuvo la brillante idea de irse corriendo. Bueno, en fin, continuando con Mos Eisley, Feli Motto le indica de un nuevo informante, lo único que tiene que hacer es llevar a una pasajera, de ahí viene el título del episodio. La única condición es de que no puede usar el hiperpropulsor, bueno, tampoco iba a ser todo fácil mi querido Mando. Y para complementar más la trama, complican un poco las cosas. Mando es interrogado por un par de pilotos de X-Wings, lo que hace que se arrincone en un planeta helado. He aquí el nudo del episodio, pues la pasajera requiere con suma urgencia llegar a su destino, y al no poder comunicarse con él, repara el droide cero que vimos anteriormente. Curiosamente Mando lo conservó, pese que hasta ese momento odiaba a los droides, pero bueno, esto era necesario. La pasajera le hace acordar a Mando el trato, y que tiene que cumplir con su palabra. Y bueno, resumiendo la travesía de las arañas, sin duda es un episodio donde vemos mucha tensión, por un momento uno puede pensar que las arañas atrapan a Lady Frog, o que Bebe y Yoda se terminará comiendo todos los huevos. Bueno, esto último quizá no, pero vimos el comportamiento de este, y el regaño de Mando, sin duda un episodio con mucha tensión, al mismo estilo que Alien. Siendo nuestra mayor interrogante, ¿cuál sería la salvación de Mando? Concluyendo con ello, los mismos pilotos de X-Wing lo terminan salvando, indicando que si era buscado, pero también ayudó a la captura de unos criminales, y salvando a un oficial. Por ello, se hacen de la vista gorda y se marchan. Como observan, la trama no es muy compleja, ni mucho menos aporta la misión de Mando, pero si estuvo muy entretenida, es como uno de esos episodios rellenos que si son buenos. Como curiosidades tenemos la dirección de Peyton Reed, más conocido por dirigir a las películas de Atman en el MCU, de ahí el guiño de la hormiga gigante. Ahora, no significa que todos los directores de Marvel dirigirán esta temporada. Hasta ahora, los directores confirmados son nuestro querido Carl Withers, que dirigirá el episodio 4, y Dave Filoni, el episodio 5. Hablando de este último, retoma su papel de Trapper Wolf. Y para concluir, todos mencionan el diseño de las arañas, que fueron realmente hechas para el Imperio Contraataca, que al final no se utilizaron. Pero decir verdad, no es algo que me sorprenda del todo. Esto siempre se hace, hablo de reutilizar material de bocetos originales. Como diciendo, hey mira, respeto la idea original, ojalá lo hubieran hecho en estas películas. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero te haya gustado el video. Soy el Diego P, y nos vemos en otra oportunidad.